Y más de Deporte Extremo, por ser martes, estuvimos en el Retiro Municipio que le abrió las puertas a los deportes extremos como el Parkour, el BMX y las disciplinas a motor. Más de 2.000 personas disfrutaron de una tarde llena de adrenalina y una combinación de deportes urbanos. Marte Extremo en hora 13. El municipio del Retiro se llenó de emoción y adrenalina, con los deportes extremos como el Flatland, el Stun, el BMX y el Mototrial. Los deportes extremos tuvieron un profundo acercamiento con el municipio de El Retiro. Una tarde deportiva con protagonistas de varios puntos cardinales del departamento, que contagió de adrenalina a todos los guarceños. Los deportes extremos han sido vetados y perseguidos. La idea es que no los sigamos vetando porque es un deporte para los jóvenes. Y si queremos alejar a los jóvenes de las drogas, tenemos que mantenerlos ocupados, haciendo los deportes que a ellos les gustan. Las acrobacias en cuatrimotos, el desempeño del mototrial y la destreza femenina en dos ruedas, se convirtieron en la mayor atracción de la tarde deportiva. La verdad, traer a estos deportistas acá animó a más de 2.000 personas que han asistido a este evento. El BMX Libre y el Flatland también calentaron el clima del oriente con las bicicletas acrobáticas. Primero que todo, nunca había venido acá al retiro. Segundo, inculcar este deporte a los niños para que lo practiquen y se pueda desarrollar más este deporte. Para este segundo semestre de 2015, los deportes urbanos continuarán exponiendo todo su repertorio en los diferentes municipios del departamento antioqueño.